Algo normal que los hijos de nosotros tengamos, pongámosle atención, porque vean lo que pasó. Este niño simplemente con 12 años de edad se ha quitado su vida, él solito. Entonces, si tenemos hijos, hay que ponerles atención, señoras y señores. Entonces yo nuevamente voy a pasar con las personas que yo sé que no estaban aquí hace ratito para ver si quieren hacer una donación, para ayudar a esta familia con los gastos del funeral de este bebé que se acaba de ir al cielo. A lo cual sus padres no estaban preparados para esta tragedia. A continuación tenemos a Saiba.